Se ha liado un poco hoy, eh Se ha liado un poco hoy, había gente que me estaba pidiendo también que diera mi opinión Eh, a lo que ha pasado hoy Eh, bueno, vamos a hablar Tema Vinicius Tema Iñaki Angulo No suelo hablar nunca de él, en plan, no le hago ningún vídeo nunca ni nada Esto no es un vídeo sobre su canal, sino de, pues bueno, la información que él ha dado Que, pues ha paralizado prácticamente toda red social Y se ha hablado, pues prácticamente todo el día De, de esa información que ha sacado Iñaki Angulo en su canal de Youtube Pedrerol ha contestado a las 7 de la tarde Os voy a resumir más o menos como ha ido el tema Y, eh, os voy a dar mi ligera opinión ¿Vale? Porque aquí Hay libertad de expresión Empezamos ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! Como otra vez aquí en el JKC Live Bienvenidos a un tema muy delicado Un tema que, pues bueno Eh, vamos a ver cómo O cuál es el desenlace de todo esto Imagino que se van a decir cosas porque tanto Iñaki como el Chiringuito van a hacer sus respectivos programas Iñaki Angulo en su, en su canal de Youtube Y Pedrerol, pues en el programa del Chiringuito Imagino que algo caerá o no lo sabremos Si Pedrerol, eh, va a desenlazar algún tipo de información en su programa Desde luego Iñaki Angulo en su directo seguro que, que sí La verdad que lo voy a ver Me gustaría saber cómo, cómo va desenlazándose el tema Y bueno, os voy a resumir un poco ¿Vale? Ha salido una información, insisto De Iñaki Angulo en su canal De Youtube, el cual, pues Eh, bueno Ha dado toda la expectación en el día de hoy Pedrerol Ha respondido Eh, sinceramente antes de todo Felicitar a Iñaki por los huevazos que tiene O sea, si Iñaki tiene unos huevazos Que no caben ni en mi casa Eh, eh Lo dicho Iñaki ha asegurado en su canal de Youtube Que el chiringuito amenazó a Vinicius Junior Que no publicase, que no publicase el vídeo Que publicó hace unos días Defendiéndose del racismo Y de las palabras que, pues Indirectamente Se refirió, imagino Vinicius A esas declaraciones de Pedro Bravo Que yo vuelvo a matizar, por cierto En mi opinión Que, que, que bueno Que se argumenta Que lo que es hacer el mono No es racismo Yo estoy de acuerdo, ¿no? Que para mí lo más grave Es lo otro El vete a tu país Vete, vete a, vete a bailar a tu país Mejor dicho Vamos, unas declaraciones Que en mi opinión Veo bastante despreciativas A un jugador Como es Vinicius Junior Solamente por, por bailar, ¿no? Solamente por bailar Luego ya el tema de hacer el mono Pues bueno Ya se lo cogió bastante con pinzas Imagino que ya también Traductores, eh De medios brasileños Pues entendieron mal la frase Y se dice una montaña de arena A raíz de esa frase Cuando para mí Tiene más importancia La otra, ¿no? El vete a tu país Vete a tu país a, a bailar, ¿no? Iñaki aseguraba Que tenía pruebas Para demostrarlo En el día de, de hoy En la información que Que ha dado Eh, donde recalca Que un periodista Del Chiringuito Eh, literalmente Le dijo que si publicaba Su vídeo Le destrozaban En el programa, ¿eh? Eh, esto pues Aparte de hacerse eco En Youtube Twitter También se han hecho eco Otros medios De información Como, como Y es bien ¿Eh? Pedrerol Que no suele Que no recuerde Tomar la importancia A los que se comente O difame Sobre el Chiringuito O sobre su persona En esta ocasión No ha tardado En responder De forma casi inmediata Preparando un directo A las 7 de la tarde El cual Ha confirmado Que lo de Vinicius Es mentira Y que van a preparar Una querella En contra de esto Parece que el tema Es muy, muy, muy Delicado Eh, que imagino Que yo creo que Por las dos partes, ¿eh? Por Iñaki Por Pedrerol O por el Chiringuito Van a llegar al fondo Del asunto O no Eh, quién sabe Pero desde luego Es un tema Bastante delicado Mi opinión personal Eh, bueno Yo ya sabía Las diferencias Que he podido Llegar a tener Con Iñaki Angulo Y demás Pero Mi opinión personal Sobre él Es que es un Periodista Brutal Estupendo Y sobre todo Muy inteligente Muy inteligente Y que, bueno Que por lo que Se ha Por lo que ha comunicado Sabiendo que podría estar En riesgo su canal Pues tiene Total y absolutamente Fiabilidad Eh, eh En que todo está Pues de su parte Que tiene todas las pruebas Necesarias Para ir hasta el fondo Eh, del asunto Y Y, joder Lo de Iñaki Para ir en contra De todo un programa Joder Los huevos son grandes Los huevos son muy, muy, muy Grandes Eh, yo por lo que he visto Yo por lo que he visto Según lo que yo he notado En el chiringuito Ha habido, para mí Una campaña En contra de Vinicius Los últimos días Justamente desde que pasó El tema este De racismo con Vin y tal Eh, me ha parecido Que había una campaña Criticando, pues Sus bailes Eh, sus lambretas Sus provocaciones Sus, eh Sus piscinazos Es decir De ponerlo a un altar A realmente Haber mucha crítica En el chiringuito De, de jugones Yo eso sí que lo he notado Eh, vamos a ver Cuál es, insisto El, el desenlace De todo esto Pero desde luego Ostras Es un, es un tema Bastante, bastante Complejo De, de analizar Porque tampoco Podemos darle Credibilidad Ni a una parte Ni a otra Porque nadie Ha visto pruebas Simplemente Hay información De uno Y hay Eh, denuncia Y contestación Por parte de otro Y hasta que se resuelva todo Pero desde luego Sí que es cierto Que yo, por ejemplo El chiringuito Es un problema Que yo no veo Porque sí que es cierto Que alimentan mucho Las polémicas Que, que siempre Hay enfrentamientos Eh, futbolísticamente Hablando entre Un bando y otro Y, y claro Yo sinceramente Eh, para Informarme de fútbol De noticias Para saber un poquito Más de fútbol Desde luego Yo el chiringuito Al menos no lo consumo Sino que, pues Ya me rijo Por otros periodistas Que tengan algo más De credibilidad Que, pues bueno Vea que tenga Un poquito más De, de, de Buen rollete Y tal, ¿no? En mi opinión Es mi opinión personal Pero bueno, chicos Eh, sin más Me gustaría saber vosotros Qué opináis en la caja De los comentarios Eh, esto es un tema Pues que va a dar Mucho de qué hablar Eh, y bueno No queríais entretenimiento Para el parón de selecciones ¿No? Eh, pues aquí lo tenéis En fin Quiero vuestro comentario, ¿vale? Un saludo Y nos vemos más tarde Chao